En las últimas horas, Ricardo Darín quedó otra vez involucrado en una denuncia mediática de una mujer. Ahora fue la modelo Romina Seferian quien aseguró que el actor la manoseó en un boliche en el año 2011. «Me metió la mano por un agujero de las calzas», dijo la chica en Incorrectas. Sin embargo, el chino Darín, que también estaba en la disco aquella noche, tiene una versión diferente de los hechos. Según el actor, no existió ninguna situación de abuso. Como prueba de su postura aportó el propio discurso de la modelo. «Recordó que siete años atrás, la chica también había dado una nota al Canal América pero con una historia diferente, en la que apuntó contra Florencia Bass y trató de caballero, a Darín, estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011, en el mismo canal cuando pretendía difamar a mi madre. «Dijo que no tenía nada que decir contra mi padre que es todo un caballero. Búsquelo, huele a oportunismo cambiar tanto el discurso». «Siete años después», escribió el chino después de que la chica apareciera en vivo en el programa de Moria Tassan. «Estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011, en el mismo canal cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenía nada que decir contra mi padre que es todo un caballero. Búsquelo, huele a oportunismo cambiar tanto el discurso. Siete años después, chino Darín, arroba chino Darín. «15 de enero de 2019» en este sentido, apuntó directamente al canal que le dio espacio a Romina para mediatizar su denuncia. «Me preocupa el rol que juega América desinformando en temas tan sensibles. Degradan una causa noble utilizándola como marco para generar contenido y confusión. Cuidado», pidió. «Me preocupa el rol que juega arroba América TV desinformando en temas tan sensibles. Degradan una causa noble utilizándola como marco para generar contenido y confusión. Cuidado, chino Darín, arroba chino Darín. «15 de enero de 2019» en Incorrectas. La modelo había dado precisiones de su encuentro con Darín y el mal momento que supuestamente vivió después con Florencia Baas. «Yo estaba en el boliche con mis amigas, tenía 22 años. Ellos, Ricardo, su mujer e hijos, estaban en una mesa tomando tequila y cerveza. Ella se va al baño y él se me acerca, me pregunta si quería tomar algo, le digo que no y me mete la mano por un agujero de las calzas. Le digo e para te equivocaste, soy la hija de Diego, no sé si te acordás y ahí me pide que lo perdone, que no me quiso hacer nada». Su padre, según explicó, lee la borra del café en un restaurante armenio y Darín lo conoce. Ahí es cuando vuelve Florencia Baas, su mujer, nos ve en esa situación. Vino con una botella y dice «te voy a partir una botella en la cabeza a vos y a ella porque siempre me haces lo mismo, siempre salís con pendejas». «Se ve que son situaciones cotidianas. Sé por otras personas que ellos siempre tienen esos temas», agregó Seferian. «Habla la primera denunciante de Ricardo Darín», decía el graf del programa. La denuncia por ahora es mediática ya que no está asentada en la justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!